Música Bueno, estamos a la vuelta de la esquina para un proceso electoral. La Junta incluso ha dado un... tiene una campaña, no venda tu voto, a la gente reportando como delito, vimos imágenes francas, claras y abiertas de la venta de cédula, tuvimos denuncias posteriores con el manejo de la Junta Central Electoral por otro sector, el del doctor Número Fernández. Me gustaría ya al final, cerrando esta entrevista, una mirada suya sobre ese proceso electoral que se avecina y sobre el compromiso, sobre todo, de la ciudadanía. Bueno, el tema de luchar contra la venta del voto es muy meritorio. Bueno, yo diría más que vender el voto, que la gente sepa que al final pueda tomar una decisión en lo más íntimo de su conciencia sobre por quién votar. Todavía el sistema electoral dominicano tiene muchas falencias que tienen que corregirse. Hemos avanzado mucho. Al inicio del siglo XX se votaba por grupo, es decir, había dos urnas, y se votaban y en el medio se ponía una empalizada de alambre de púa para que los dos grupos no se pelearan. Todavía no hemos llegado, o sea, hemos evolucionado un poco desde ese entonces. Quizá uno de los daños más grandes que le hizo al valor de las elecciones en este país se la hizo Trujillo, que la convirtió en una falsa y la repetía una y otra vez, una y otra vez, y todo el mundo sabía que eso no importaba, que él se iba a reelegir. Yo creo que en parte esa es la desconfianza latente en muchos dominicanos respecto al valor de las elecciones como resultado de la voluntad popular. Entonces yo creo que en ese sentido hay que seguir haciendo campañas sobre eso. Recordemos que la mayor parte de los votantes son gente de clase media-baja, clase baja, donde los partidos se esfuerzan en llevarlos a votar. Ni tú ni yo necesitamos que nos lleven a votar, tenemos nuestro vehículo, vamos, pero la mayor parte de esa gente lo necesita, y el famoso pica-pollo, botella de romo, y 500 pesos, 1.000, 2.000, depende de cada caso, para arrear a la gente. Encontrar un mecanismo con que la gente pueda votar sin tener que develar su voto, un poco complicado, porque aún con el voto electrónico, recuérdate que se generaba un recibo, y me imagino que quienes compraban votos pedían ese recibo, para confirmar que tú habías votado por quien te habían dicho. Y lo de la cédula, yo sé que la Junta de Entra Electrona, me imagino que lo repetirá ahora, permite duplicado de la cédula cuantas tú quieras en la medida en que se acercan las elecciones, de forma tal de que si vendiste tu cédula, puedas conseguir otra y como quieras votar. Ahí hay todo un mundillo, donde lo que prima es la necesidad de la gente, eso es lo doloroso. Lo que está en juego ahí es la miseria en que vive la mayor parte del pueblo dominicano, donde un acto como el ir a votar, se convierte en un negocio. Uno esperaría que no sea tan público la compra y venta de cédulas como pasó en las primarias, que se le veían ver en televisión y no pasaba nada. O sea, que la policía electoral tome una actuación. Sobre todo para aquellos que compran. Pero vuelvo y te remito a un ejemplo mayor, el de Estados Unidos. Recuérdate las elecciones del 2000. No hubo voluntad popular de los norteamericanos. Al final, debió haber ganado Gore e impusieron a Bush. ¿Quién lo impuso? El hermano de Bush, que era en ese entonces el gobernador de la Florida y era quien controlaba la Junta Central Electoral de ahí. Es complejo. El tema político es complejo. Ponte a ver lo que pasa en Venezuela, que ya es un relajo el tema de las elecciones allá. Estamos frente a un serio problema de legitimidad de la democracia, número uno. Y segundo, de que haya mecanismos democráticos que realmente obedezcan a la voluntad de la gente. Cuenta regresiva para las elecciones. Iniciamos el mes de febrero, el día 16. Entonces, eso está. ¿Todo día después de San Valentín? Entonces, después de San Valentín. ¿Qué cosa? ¿Tiene algo? No, pero ¿quién puso esa fecha? ¿Usted celebra San Valentín? ¿Cómo? ¿Usted celebra San Valentín? Por supuesto, yo estoy casado, tengo a mi esposa y tengo que llevarle algo. Y a veces a mis hijas, amigos. Es verdad. Porque es para amigos y amigas también. Porque hay gente que no celebra el día, que cuestiona. ¿Sabe quién me convenció a mí mucho de celebrar eso de alguna manera sencilla, sin grandes gastos? La celebración de San Jordi en Barcelona. Así es. Que es del libro y de la amistad. Está asociado. Eso es en abril, creo que el 23 de abril. El 23 de abril. Y en España, sobre todo en Barcelona, en Cataluña, se regalan flores y libros. Ah, bueno. Es bonito eso. Gracias a David Tavérez Martín por estar esta mañana, vicerector de la Patrimicia Universidad Católica Madre Maestra, filósofo. Leandro, tiene su columna, además tiene su cuenta en redes sociales. Le encontramos en Twitter, ¿cómo es la dirección? Normalmente es David Álvarez 144, el tema utilizo. David Álvarez Martín. Yo le doy cita hoy y ahí le pueden ver también. Gracias por estar esta mañana y, por supuesto, aquí nos encontramos de nuevo mañana a las 11. Muchas gracias, David.